Bueno, tiene la palabra el diputado Juan Amado. Gracias señor presidente. Para solicitar el apartamento de regalamento... Solicito un apartamento de regalamento para el tema... Para referirme a la resolución de la Secretaría de Ambiente en torno a la actividad minera en zona de Laguna Brava. Sentar nuestra posición, desacuerdo y repudio total a esta resolución. Escuchando el tema por el cual el diputado Amado pide el apartamento, voy a solicitar al señor diputado por su modo afirmativa o negativa. Que le estén por la afirmativa, sigo levantando la mano. Rechazado. Gracias presidente, gracias colegas. Vamos a continuar. Tiene la palabra el señor el diputado. Gracias. 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 Gracias.